Abreme los ojos, oh Señor Para que vean milagros de tu amor Abreme los ojos, oh Señor Para que vean milagros de tu amor Amor Abreme el oído, oh Señor Para escuchar el clamor de mi prójimo Abreme el oído, oh Señor Para escuchar el clamor de mi prójimo Amor Abreme los brazos, oh Señor Para abrazar al perdido y al pecador Abreme los brazos, oh Señor Para abrazar al perdido y al pecador Abreme la mente, oh Señor Oh Señor Para entender más y más lo que enseñas tú Abreme la mente, oh Señor Para entender más y más lo que enseñas tú Abreme la mente, oh Señor 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 Hacia Ti, Señor Ábreme, ábreme, ábreme Hacia Ti, Señor Señor Señor